¿Cuándo se te saturan así? La verdad es que no te lo producen con mi confianza, en una empresa no te lo dejamos así, ¿qué pasa? Pero aceptate de mí, te tiene que aceptarlo. Nadie se amó nadie, querido, nadie. Tu amica, tu amica, la derrota, te ha devuelto con la callesada, otra vez, a la realidad. ¡Vamos! 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 Porque lo que está pasando es que me quita, y esto es lo que esperamos que empiezo a caminar, entonces, hoy en día para, pero mañana van a lo ver, ¡pásame! ¿Vos ves en la tecla para ahí? ¡Dando!